No me conforma en estos días Yo no despierto en la mañana a ver el sol Dicen que vivo en tinieblas, noche y día Ya no me racho, me siento bien Ha vuelto la caída, abro los ojos y otro día termina Sigo buscando el sentido a la vida Pero no estás aquí, te has marchado querida Iré a la cocina por un café A ver si esta noche logro entender Y encima mañana pagar la renta Luz, agua me ha dejado todas las cuentas ¿Cómo quieres que crea otra realidad? Si cuando yo termine todo está mal acá Ya está falta tiempo para componer Estudia y estudia, me he olvidado de hacer Encima los sapos que nunca faltan Promesas y promesas y más estafas Y siguen banderas construyendo fronteras Y hablando en medio oriente ya sigue la guerra No estás, te has largado ya Y yo no encuentro otra logra que llamar Y vos buscas quien te pueda dar más Y yo no encuentro otra logra que llamar Yo te llamaba el otro rato, el otro día por vos Casi me mando y eso que andaba medio innovado Regreso a mi casa y conocí el frijano que habías dejado Cuando te fuiste de mi lado recordaba el ayer Y aún me quedaba desolado y era poco común Hablándole al amor un récord de besos lácidos Los abrazos, los batidos, el dolor ha acumulado Ganas de decirte odio, pero te amo Heridas, no me sacan fracasos y poesías Todas me han ayudado para seguir bien con mi vida Es por eso que lo expreso, te lo mando en un gran beso Porque estoy seguro, nena, todo aquí tiene su peso Pese a la arrogancia, lo digo con elegancia Diga lo que tú digas, de mí ya no te olvides Y yo, no encuentro, hay otra loca que llamar Y vos, buscas, quien te pueda dar más Y yo, ay como yo, para no darme contra el suelo Nada me conforma en estos días Y a mí borracho Me siento bien